Por la ciencia de una o dos veces a la semana. Y bueno, yo me baño todos los días y seguiré bañándome todos los días. Así que déjenme bañarme aquí, porque me tocó a mí. Vamos a poner esto aquí. Y la realidad es que para las infecciones hay que bañarse menos, pero yo me voy a bañar más a menudo. Y bueno, espero, vamos a ver, está un poquito fría. Ustedes no se pueden perder la semana que viene, el miércoles, a las 10 a.m. 9 centros. Seguimos aquí en Doctor One.